Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy martes dieciocho de junio de dos mil veinticuatro. Iniciamos cantando. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Amén. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo esté y permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, invoquemos la bondad y la misericordia de Dios nuestro Padre, para que Él se digne perdonar a todos y cada uno de nuestros pecados. Reconozcamos que somos pecadores y le pedimos de corazón sincero perdón a nuestro Padre Dios. Yo confieso. Ante Dios todo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obras y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios todo poderoso tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás. Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás. Tú nos darás la vida. Si al hermano leyes la paz que nos das, Cristo ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás. Tú nos salvarás. Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás. Tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Oh Dios, te muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Amén. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta sagrada Eucaristía. Por el eterno descanso María Escolástica Palomeque Palacios, Ruth Valentina Cordobapil, Rosalicia Palacios Mosquera, Segundo Palomeque Sánchez, Francisco Palomeque Palacios, todos los fieles difuntos y especialmente aquellos que se encuentran purgando penas. Para que tú los recibas en tu santo reino. Y por el cumpleaños de José Alirio Lagareco Palomeque, Rubi Borja, Rosa Palacios y Omar Quintero, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los reyes. Después que hubo muerto Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías Tezbita para decirle, Levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que está en Samaría. Ahora se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella. Le hablarás diciendo, Así habla el Señor. Has asesinado y pretendes tomar posesión. Por esto, así habla el Señor. En el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán los perros también tu propia sangre. Entonces, Ahab se dirigió a Elías diciendo, Así que has dado conmigo enemigo mío, respondió Elías. He dado contigo, así por haberte vendido, haciendo el mal a los ojos del Señor. Yo mismo voy a traer sobre ti el desastre. Barreré tu descendencia y exterminaré en Israel a todos los varones de la familia de Ahab, del primero al último. Dispondré de tu casa como de la de Jeroboam, hijo de Nebat, y de la de Basá, hijo de Ajías, por la irritación que me has producido y por haber hecho pecar a Israel. También contra Jezabel ha hablado el Señor diciendo, Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel, y los perros devorarán a los de Ahab que mueran en la ciudad, y las aves del cielo a los que mueran en el campo. No hubo otro como Ahab, que instigado por su mujer Jezabel, se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor. Actuó del modo más abominable, yendo tras los ídolos, procediendo en todo como los amorreos a quienes el Señor había expulsado frente a los hijos de Israel. Ahab, al oír estas palabras, rasgó sus vestiduras, se echó un sallal sobre el cuerpo y ayunó. Con el sallal puesto, se acostaba y andaba pesadamente. Llegó a Elías Tesbita la palabra del Señor. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? No traerá el mal en los días de su vida por haberse humillado ante mí, sino en vida de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios. Dios, salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Dice el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamo el santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos han oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen para que sean hijos de su padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si aman a los que los aman qué premio tienen no hacen también lo mismo los publicanos así saludan solo a sus hermanos que hacen de extraordinario no hacen lo mismo también los gentiles por tanto sean perfectos como vuestro padre celestial es perfecto palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en esta liturgia del día de hoy especialmente el libro de los reyes en el capítulo 21 verso 17 al 29 se nos habla de una realidad que incluso hoy se está viviendo escuetamente se está viviendo más que nunca y esa realidad que se está viviendo hoy propiamente querido hermano y hermana es la violencia la violencia en la cual nos hace falta a todos en la sociedad lo que es la tolerancia la paciencia el de saber vivir en armonía el de saber vivir en gozo saber estar unidos como hermanos como una sola comunidad como un solo pueblo en búsqueda de ese camino que conduce hacia dios y hoy más que nunca todos nosotros tenemos que trabajar frente a esa unidad y a esa fraternidad para que no nos acabemos para que no nos hagamos daños para que permanezcamos siempre unidos y fieles al señor que esa paz que dios busca en cada uno de nosotros debe nacer y debe ser originaria en cada hogar en cada núcleo familiar en cada mente y cada corazón de ese núcleo familiar en la cual nosotros vamos creciendo vamos marchando y vamos identificándonos y haciendo que la vida y ante todo la presencia de dios se haga más viva y presente en nosotros esa vivencia y ese buscar esa cordialidad y esa armonía de la sociedad de la vida cristiana de todos el conglomerado es bueno para que nosotros podamos tener un mismo pensar y un mismo corazón y que ese mismo pensar y ese mismo sentir ese mismo corazón sea el que nos lleve a nosotros a luchar a trabajar por ese amor y por esa cordialidad y por esa vida fraterna y armoniosa que todos buscamos y necesitamos en el salmo en el salmo respondíamos misericordia señor hemos pecado el salmo 50 el miserere este salmo canta la alabanza la bendición y ante todo algo que nos hace falta igualmente también a nosotros hoy en nuestra sociedad y que es el reconocimiento de mi falta de mi error de mi falla de mi pecado David cometió una falta y dios le envió a un mensajero suyo para que reconociera la falta que él había cometido y al reconocer esa falta que él había cometido entonces allí poder él hacer que David cambiara su forma de pensar y su forma de actuar hoy nosotros necesitamos también ese mismo cambio que se presentó en el rey David para poder cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar y poder entonces vivir según la voluntad de Dios Padre en el santo evangelio en el santo evangelio se nos habla en este evangelio de Mateo 5 43 48 normalmente nosotros a las personas cercanas a las personas que tenemos a nuestro lado siempre le decimos te quiero mucho te amo mucho y eso cuando una persona escucha esa palabra que se ama, que lo aman, que lo quieren, es bonito y esa persona se siente muy halagada se siente muy bendecida porque le están haciendo un reconocimiento de su labor, de su vida pero es muy diferente cuando por alguna X, Y, Z circunstancia una persona le da a conocer es que esa persona me cae mal esa persona no gustó de ella esa persona me hizo tal cosa y etcétera, etcétera, etcétera y comenzamos a ir dando a conocer los casos que se nos viene en la cabeza y entonces ahí es donde se va creando esa triburga esa estrechez en la sociedad y al tener esa estrechez en la sociedad va haciendo que nuestra vida vaya mejor y hoy lo que nos dice Jesús nos dice el Señor es que sepamos nosotros ante todo saber servir y que ese servicio sea único sea total sea un servicio en el cual nos lleve a nosotros a vivir armoniosamente y por eso Él nos dice amen también a los enemigos de donde nos va a conocer que no debiera tener cada uno de nosotros enemigos sino que ante todo debemos tener amigos y que nos sirvamos los unos a los otros y que ese servicio sea propio y procedente de Dios busquemos el camino para que no tengamos enemigos para que los amigos sean esos seguidores de Jesús los amigos de Dios para que Dios haga caer su sol y su lluvia sobre justos e injustos sobre pecadores y no pecadores es decir en toda la sociedad que nosotros podamos vivir en ese caminar de la voluntad de Dios Padre y ese caminar de la voluntad de Dios Padre es el que nos va a llevar al encuentro con Él todos los días de nuestra vida al darle gracias a Dios por la vida de Omar Quintero Rosa Palacios Rubi Borja y de este servidor José Alirio Lagarejo Colomé le damos gracias por la vida que Él nos concede por la oportunidad que nos da de este año 2024 poder celebrar con gran armonía y gozo espiritual este día en acción de gracias porque Dios ha hecho y seguirá haciendo obras en cada uno de nosotros dándonos más vida para que podamos seguir compartiendo con nuestros seres queridos para que podamos seguir alegrándonos la vida los unos a los otros y que al alegrarnos la vida los unos a los otros le podamos decir a Dios que queremos hacer su santa voluntad Omar Dios te ha dado a ti ese corazón amplio ese corazón de servicio y ante todo de saber bendecir y alabar su santo nombre en medio de toda tu que hacer has sacado tiempo y dedicación para poder ofrendar y hacer un lugar sagrado para Dios donde muchos hermanos puedan llegar a él sigue hacia adelante que el Señor te recompensará rosa que la paz de Dios habite en ti para que como madre y maestra que eres puedas caminar siempre a la luz de Dios nuestro Padre y guiada por los ejemplos de María la madre de Jesucristo el Salvador a igual que tú Rubi Borja puedan también ustedes dos caminar a la luz de Cristo Jesús el Hijo de María Virgen que como maestro les ha enseñado y les seguirá enseñando a cada uno de ustedes en su quehacer profesional para que puedan desempeñarse excelentemente donde quiera que vaya y a mí directamente le doy gracias al Señor por este nuevo año de vida por esta oportunidad que me da de poder estar con todos ustedes y con mis seres queridos para que la vida se siga haciendo y se siga creciendo y se siga expandiendo en toda la sociedad y que el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo sea conocido donde quiera que vayamos por el anuncio de la palabra que Dios ha permitido que pueda realizar cada día por medio del sacrificio eucarístico y donde quiera que estemos podamos honrar y bendecir el nombre de nuestro Padre Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos Espíritu Santo concédenos la unidad para que el Papa sucesor de Pedro continúe apacentando la Grey de Dios con amor confirmando los hermanos en la fe con sabiduría y bondad oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad para que todo cristiano responda a la petición de amor de Jesús con una creciente disponibilidad para seguirlo hasta donde él quiera oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad por la paz en el mundo entero para que el Espíritu de paz que nos regala Dios llene los corazones de todos nosotros en cualquier ámbito de la sociedad aprendamos todos a vivir en armonía fraternal y oramos por nuestro sacerdote José Lirio Lagarejo Palomequi por Omar Quintero Rosa Palacios y Ruby Borja a quienes les está regalando un año más de vida para que les sigas bendiciendo cada día y los libres de todo mal y peligro oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad por todos los cristianos perseguidos por su fe para que sepan como Pedro da razón de su esperanza sin temer acusaciones y persecuciones oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad por todos nosotros para que siempre nos sintamos responsables del camino de fe de los hermanos y nos comprometamos con la oración la palabra y el ejemplo para llegar a cuantos no sea posible oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad por todos nosotros que este día nos reunimos en torno al altar del Señor para que el alimento que recibimos nos impulse a vivir a plenitud nuestro encuentro con Cristo pan de vida preparándonos mejor para recibirlo en la sagrada Eucaristía por ello hoy te pedimos que aumentes nuestra fe te dignes bendecir proteger liberar y santificar la vida de tus hijos Isabela María Alejandra Cuesta María Angélica Franco Isabela Barrios familia Calderón Guzmán Felipe Montes Rosales familia Montes Calderón Laura Montes Calderón William Montes Calderón Hipólito Montes María Elena Valderrama Aguilar Julio Eduardo Herrera Valderrama Angie Gabriel Torres Mosquera que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados a igual que la de cada uno de sus seres queridos sean logrados y te proclamemos Señor y dueño de nuestras vidas oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar con la certeza de que Él desea sólo el bien para cada persona y sabe que es lo mejor para cada uno por el sacerdote Rafael Uribe Catalina Padilla Zúñiga Armida Cuevas Fiorela Ojeda Leonardo Rivera de Arce María Isabel Español Rodríguez Carmen Helena Roldán Padilla Segundo Palomeque Palacios María Ángela Parra González Quintiliano Rentería Martínez Nora Elisa Lloreda Rentería Benjamín López Oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad Tú que eres juez de vivos y muertos otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas ya que los has llamado a cada uno de tus hijos hermanos familiares padres y abuelos a tu santo reino te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos María Escolástica Palomeque Palacios Ruth Valentina Córdoba Pino Rosa Alicia Palacios Mosquera Segundo Palomeque Sánchez Francisco Palomeque Palacios todos los fieles difuntos y aquellos que se encuentren purgando penas para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad te pedimos Padre que a nosotros que aún peregrinamos en este mundo danos un lugar junto a ellos en tu santo reino el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna oremos al Señor Espíritu Santo concédenos la unidad recibe Padre y Santo las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios de los versos por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos el será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos el será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Damos todos fiesta fiesta del banquete mesa del Señor pan de eucaristía sangre de redención fiesta del banquete mesa del Señor pan de eucaristía sangre de redención este pan que nos transforma este pan de unidad y de fraternidad este pan que nos transforma este pan de unidad y de fraternidad fiesta del banquete mesa del Señor pan de eucaristía sangre de redención fiesta del banquete mesa del Señor pan de eucaristía sangre de redención hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Señor los dones de tu iglesia en oración y concede a quienes van a recibirlos crecer continuamente en santidad por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno por él por él que es la palabra te has hecho carne para salvar al mundo al género humano y has enviado a tu hijo unigénito para que hecho hombre por obra y gracia el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María fuera nuestro Dios salvador y redentor el en cumplimiento de tu santa voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria osana 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 Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti osana 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 Señor osana 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 Señor santo eres el verdad Señor fuente de toda santidad santifica estos dones con la efusión de tu santo espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos sagrados misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo tomad y comédito de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo tomar y beber y todo de él porque este es el cali de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración este es jesucristo sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de jesucristo de su muerte y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papo francisco con nuestros obispos víctora manuel ochoaca david de jesús garcía aquel al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de estas familias que has congregado este día en tu presencia concédele padre que así como han compartido ya la muerte de jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección ten piedad y misericordia de cada uno de ellos para que tú lo recibas en tu santo reino ruz valentina cordoa pino maría escolástica palomeque palacios rosalicia palacios mosquera segundo palomeque sánchez francisco palomeque palacios todos los fieles difuntos para que tú lo recibas en tu santo reino y le permitas contemplar la luz de tu rostro en piedad y misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra de San José su castísimo esposo los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por él con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y él es a la recomendación de Cristo Jesús digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo todos Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu bondad y misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y salvador Jesucristo porque tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz de Cristo el Señor está y permanezca con todos nosotros y con tu espíritu como hermano nos damos el saludo de la paz imparto la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo como signo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado Cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado Cordero de Dios que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Este es Cristo el Cordero de Dios Él nos quita el pecado del mundo dichoso los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre Señor no soy digna de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venid al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén dijo Jesús a sus discípulos habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo pero yo os digo amad a vuestros enemigos a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos porque si amáis a los que aman ¿qué premio tendréis? ¿no hacen lo mismo también los publicanos? y si saludáis solo a vuestros hermanos que hacéis de extraordinario ¿no hacen lo mismo también los gentiles? por tanto sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven nos dice Jesús en el Evangelio con la fe de que Jesús está en la hostia consagrada y aunque no lo veamos está presente en el pan y el vino consagrados en su cuerpo y sangre acerquémonos a recibirle cantando todos aleluya 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 yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo dice el señor aleluya 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 el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor el trajo de cosa mi alma en sus aguas descansa mi ser el me guía por siempre los juntos por amor por amor de su nombre el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor el señor es mi pastor nada me falta el señor es mi pastor del pase por valles oscuros ningún mal temeré porque sé que el señor va contigo su callado sostiene mi fe El Señor es mi pastor. Nada me importa. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Nada me importa. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendeciré al Señor porque Él es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Alimentados con este sacramento eucarístico, te pedimos Señor que cuantas veces celebramos este sacramento, sea creciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos a nuestro Padre Dios cantando con María, nuestra madre. Estrella de los mares. Estrella de los mares, estrella de los mares, tu Dios reflejo. Un Dios reflejó En mis ojos de niño Resplandecieron Resplandecieron No llegan puertas más Te acuerdas madre A tus pies cuantas veces Resé la sangre Resé la sangre Te acuerdas madre Te acuerdas madre A tus pies cuantas veces Resé la sangre Resé la sangre Dios Padre de bondad y misericordia Imploramos tu gracia de bendición y sanación Para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos Para que tú les des la salud corporal y espiritual Y te pido Padre que a todos los que en este día Tú les estás regalando un año más de vida Bendícelos y santificalos Líbranos de todo mal y peligro Por donde quiera que vayan y caminen Y te pido Padre que a todos los que hemos participado En esta Sagrada Eucaristía Presencial o virtualmente Bendícenos y santifícanos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos Un abrazo grande Bendiciones Bendiciones